Música 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 y 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 ¿Crees que hayポ? ¡Cuándo estoy bonita! ¡Cuándo se ha dicho, te voy a hacer ronron! ¡Habu! ¡Aba! ¡Vale a suche a supe! ¡Vale a supe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete eso! ¡Emi! ¡Te lo saco de suche a su bello! ¡Me dice que ya un." ¡Emi la doctora! ¡No le da la pico! ¡Si estés así, se vende elle y va a mi. ¡No le va a volar! ¡Suscríbete! 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 porque de nosotros les están en cuenta de que no hubiera irme, porque hacía una compañía que en el otro lado hacía mucho llegar a que no hubiera seats de los niños. Yo lo puedo ver, no hubiera ni un poco de la escuela. Porque hay gente que dice que se hace un trabajo, que no hubiera una casa, no hubiera mucho idea, ¡ahí, hacía mucho más! No había visto que se le ocurriera de que no hubiera algo que hubiera algo que hubiera algo más. Pero ¿bienes saben qué?, y además les hemos hablado de hacer un poco. Pueden ser de más, y después mi familia y comprobaría de que muy bien que me quedara 300,000 euros. ¿Qué haces el ministro de Dio? ¿De qué haces el ministro de Dio? ¿De qué haces el ministro? No, no, no. ¡Mamá, yo me pude a decir que yo le veo a la calle, me pude a la calle a la calle. ¿Qué? ¡Más tiempo y en la calle! ¡No, no, te voy a la calle! ¿Qué haces el ministro de Dio? ¡Combra! 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 Vámonos, Vámonos. ¡Sí! Amores, Abatele pebre. ¡Combra! 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 ¡H 사람들이 venir aquí! Pero ustedes van a ir aiar al, la gente no quiere ir a la atar. ¿Qué es tu hablando de eso? Antes de que el honey es un día más malo... ¿Qué es eso? Hecho a alguien que me ha informado. ¿Quién va a la gente? ¿Y tu 춰�as? ¡Haz нее de la café! ¡Suscríbete la alesía con la fever! ¡Dónde la pierna! ¿Por qué lo veste? ¡Eda o no re mape mi ronche! ¡Ori! ¡Eda o no re mape mi ronche! ¡Ori o no re mape mi! por lo que te te la he dado a lo de mape mi roche he dado a lo de mape mi roche he dado a lo de mape mi roche If I no get today I go get tomorrow If I no get today I go get tomorrow Mama shui be on lo de mape mi roche La mepe mi roche Mi roche Mikke Mi roche I senti in the next video I senti out my heart I senti out my heart I was afraid to say I'm on this side I'm on my back I have a voice I have a voice I have a voice permanente si bien si mamáfo mami chile wafani kuleki baiso suban kino feshi tabane kamagia otae ni olé ni ni bon de cano y ni machi No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sinonolo. Sanyeri, lo que yo estoy, ha señorita, ¿quién sabe qué te usas organizando? Las personas no tienen nosotros. ¿Dónde están? Si yo soy que divijo y familia, no entiende a ellos. ¡Ah! ¿Quién sabe qué te usa? No entiende como un hombre como un hombre, ni un hombre, ni un hombre en tal situación. ¿Esa nunca otra cosa? ¿Se dice que te da romantical? ¿Se dice que es romantical? ¿Se dice que está muy bien la gente? Les motivos sonido. ¡Ah! Sanyeri. Y no se trata de el ser humano. No se trata de que los niños se encuentran en la calle. Donde en ellas, el yo no tengo el sueño. Más información de los niños se encuentran en las calles. El sueño se encuentra en las calles. No hay otra vez. Ya lo mismo. No hay otra vez. Ya lo tengo que hacer la ley de la calle. Ya lo tengo que hacer. ¡Ah! ¿Qué te llamas? Adiós. Ahora tenemos que verlo. Casi ella y habla. Ahora te pregunta, mi amor, no eres así. Yo soy el señorhingema. Si me vayan y de una madre está, ¿no te dirigerá? Por eso no. Si eres para mi librarian. ¿Ok? ¿Cómo estás? Si está bien. ¿Tesle que estás en la calle? A mi madre. ¿Cuál fue tuve yo? ¡Ah! ¿Y a quién va? No hay en paz. ¿Y a quién se me ha pedido? Si yo les veo la presidencia, yo soy le de Kalama, yo le voy a la presidencia. La presidencia que se les da la presidencia, es seren así. Aquí, El me dijo que iba a tenerlos, no era la presidencia. Y sin verlos, lo pasen aquí barato, y las piernas llenas de piernas, y los barros se tocan. Y la porcelana que estamos haciendo una máquina. Vamos a decirle que los barros se petanculos están listos. ¿Qué es lo que hay en el mundo? También se ponen a la pierna y se ponen cajo. No, ¿cómo es? Si se piñe a la pierna. Si se piñe a la pierna, la pierna. Si le pierna 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 con el el arroz, y te padez la pierna. Más cape con el arroz, que nos llevó a la casa y nos llevó a la casa y nos llevó a la casa y nos llevó a la casa, a nos llevó a la casa y nos llevó a la casa. ¿Qué haces aquí? Es una casa de las manos, ella me dó a la casa. ¿Como es la casa? Si, cuando te llevo, yo te llevo en la casa y me díos. Y me díos en las manos, yo te dios, no te dios, no te dios. Como la Bioneta, donde te ayudan a nadie. Como la Bioneta, tú noiri de la boca. Por donde se trabaja con la pangela que te ayudara, los lamentar a tuares. Hay que ser ? A veces toda la cadena, me mirá que se te mandará. Queremos que lo puse? No, en el momento con vos comforts. Si tu te pierdas la cabeza, si tu pierdas la cabeza, yo que te pierdas la cabeza, ya que hay que pagar la cabeza. Sí, porque se pierdas la cabeza, y cuando haces algo enigo. No, 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 no. Your love from your children Come to me and run Your love? Your love from my kids lara ¿Cómo la努力? Hasta allá Chaelos emocionales Sí, no No, no Se uno no En la cima Porque una cara No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Olón, 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 ol y 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 En la vida. Heces el maluco. ¿No es mejor? ¿No? ¿No es mejor que te escuches? ¿No? 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 Te daré una buena. ¿No? No. El verdadero. El verdadero. ¿Qué te parece pertenecer? Mab guapo. Mab guapo. Dios te lo ame. Hola, ¿qué te parece? ¡Ah! ¿Qué te parece siempre? No me haces siempre. No me haces siempre. y moshe y los nicolabas michel mint munich betty bagu man bebel biseg de mama no maso en toba chiché no mano en cio basi chelkin no bennio remyó chamo motibash johnson no johnson webin odo chalefas y en jenny ¡Eres ese hombre, Mariden! ¡Eres ese hombre, poniendo! ¿Sabes? ¡Eres ese hombre, el Padre de donde está pasando la diapositiva! ¡Eres ese hombre que lleve mi caña a todo lo que llevamos! ¡Eres ese hombre que atrevia! ¡Eres ese hombre que se mä! ¿Sabes? ¡Es un hombre que me da esa mijosada por aquí! ¡Es muy bueno que quiero ver eso! ¡Como es el hombre! ¡Eres ese hombre! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la hostia de Yanda? ¿Quién lo saca? ¿Ah? No, bello ya lo saca. ¿Lo saca? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? ¿Combi? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? ¿Quién 것? ¿Quién lo saca? ¡Todo, lo saca! ¿Quién lo saca? ¿Eres un cumbion que no le le sata? ¡Puñame! ¡Puñame! ¡Que se bonne! ¡Que se bonne! ¡Que se bonne! ¡Suscríbete al canal! 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 La señora de la Prima ¡Muy bien! ¡Muy bien, no se puede! ¡No, no se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madam! No en ningún caso así. El influyaje pasa. ¿Cú? Mi joven de mamá que no vende, mi trabajo de mi mejora, ha sido V Daten, Si no es que no entiende, estábóngé en shock de mi mamá. Les influyajes. ¿De qué no entiende? Si no entiende, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. I asked you to do a simple job to go fix this pupil's machine and you ruined it. You don't want one to remake what you want. You don't want you to never prevent you. Hey nobody I've ever when you like this? Can't you function with you? Can't your brain just function? When me? Do you want this imagine my high school and make the natural machine experience? Manoro listen to the rubbish that is coming out of your mouth. Oh, no. الي student. So I taught my ед intensive, No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo vamos a ir? Voy a empezar, voy a tener un date donde podemos ir. Es bien. Mi sister. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? I would like to see the chairman. Tell him Chief Mrs Baker is here to see him. All right, ma. Let me call you. Elisa, someone is here to see you. Chief Mrs Baker. All right, sir. Ma, you can see that. It's coming. We have to see it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, no. Oh, no, no, no. Young lady. Ma. Go to the lobby for the five minutes. Let me throw my chairman in here. It's not me who I am going to throw you in here. Yes, ma'am. Yes, ma'am, ma'am. I want anything. I'm going to join in very soon. It's alright. Inyente Oh Jalafiane Oh my god He he Oh my god Babala Babali No sé, no sé. No sé, no sé. Oh, ok. ¿Vale? 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 Mi hija. En realidad... En realidad... En realidad... en un mes... en todo el centro. No sé. Así que... hay que pagarme y que... tenga el parts con. Hay que pagarme y que... ¿Vale? Ne voy a pagar. ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Ni si. No puedo robar... en el mes de los estados. Hay que quitarle las hojas. y el señor de la ciudad, 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 y el señor de la ciudad. El punto es que yo soy un compañero, porque nosotros servimos a muchos de los personas en África, en todo el mundo, y yo soy un compañero, y yo he sufrido mucho para construir ese nombre. ары, un compañero, y el señor de la ciudad, todo lo que hay que suceder, hagamos un historia del familia. Las compañeras están no abandos. Los compañeros han tomatado muy importantes para que nosotros este mismo. El señor de la ciudad, están en el todo en África, el pueblo, los hermanos, los hermanos, Y se vio en esa bandera. La gente me dijo la que, que estábamos a la edad que esta maldita, no entiendo la edad. No se retiró, ahora que le exige en ese punto. La opción no le ha en esa juicia. Por eso la repartiría con él. ¿La consiguen? ¿Como en este lugar? ¿Qué hagas de los niños? ¿Cómo le están. sí si pero no la fecha le voy a el de la mi ¿ ella ella si tendría la viola y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ustedes pueden pedir. No, 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 no. Ok. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Hola, señor. ¿Que te hagan? ¿Para dónde está? ¿Qué es eso? ¿Has visto bien? ¿Cómo te llamas? No te llamas. No te llamas. ¿Ah, lo que te llamas? No te llamas mucho más pequeño. ¿Qué? ¿Qué te llamas? No, yo te llamas. ¿No te llamas tu? ¿Cuándo le llamas $16,000,000? ¿No? ¿No? No te llamas. Te llamas. El balance es de eso. El trabajo es de la empresa. Tiene que ser un buen dinero. Los hijos... Los padres están creciendo el trabajo de mi padre. Los padres, los padres, los padres. Los padres, los padres. Los padres, los padres. Los padres, los padres. No, no es un padre. Y a veces tu me quedas bien. ¡No te preocupes! Ami, Ami. ¡Thank you very much! ¡Daddy, tu lo necesitas que me damos a mí. ¡Que te llevara a mi papá! ¡Suscríbete a mi papá! ¡¿De que te preocupes? ¡Ahhh! ¡¿Y tú puedes comer aquí? ¡¿Eso es así?! ¿Qué es eso? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.